Diputada Mendoza, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, simplemente dos o tres cuestiones. La primera, al igual que lo hicieron anteriormente otros diputados y diputadas, celebrar los avances que estamos teniendo. Creo que un poco entre tanto cruce mediático que habíamos tenido oficialismo-oposición, un poco la sociedad me parece que estaba esperando que avanzáramos porque lo importante al fin y al cabo es sesionar. Así que me parece que obviamente nuestro trabajo en esta comisión va a sumar y mucho. En ese punto retomo lo que decía la diputada Lospenato al principio. Está bueno que aprovechemos esta oportunidad para hacer las consideraciones generales, pero también vamos a necesitar quizás un tiempo para tener en cuenta algunas particularidades del protocolo y aportes de otros diputados que no están en la comisión. Lo estamos trabajando, entiendo todos los bloques en este momento. Así que algunas particularidades y puntos me parece que estaría bueno que podamos ir sumándolos en el transcurso del día y sobre todo para que mañana la comisión de peticiones pueda tomar alguna definición. Y puntualmente sobre las consideraciones generales quiero sumar a lo que ya se ha dicho anteriormente, la necesidad de incorporar en este protocolo y que quede explícito lo importante de llevar adelante un simulacro. Bueno, ustedes bien mencionaban por ahí las diferencias de conectividad, por eso se mencionó la posibilidad de utilizar las legislaturas, pero creo que el simulacro es muy importante y no, quiero decir, no una prueba que quizás el diputado la haga en su casa, pero el día de la sesión esté en la legislatura o viceversa, sino que el simulacro se haga teniendo en cuenta con qué dispositivo va a participar el diputado y en qué lugar específicamente lo va a hacer el día de la sesión puntualmente. Quiero decir que el simulacro sea idéntico a lo que vaya a pasar en la sesión. ¿Para qué? Para evitar obviamente inconvenientes en el transcurso de la sesión, ya sea inconvenientes que pueden surgir con la conexión del diputado a diputada, en el momento de la votación, en el momento que está hablando, etcétera, haciendo uso de la palabra. Y para evitarnos todo esto me parece que es importante que quede sentado en el protocolo y que busquemos la mejor manera de llevarlo adelante. Nada más, gracias. Gracias, diputada Mendoza.